Hola Marandúa, muy buenos días. El día de hoy me comunico con ustedes para colocar una denuncia, por decirlo así. Es ahí a la entrada de la Arasada, unos colchones que han dejado después de lo que uno llama la venta de piña, la piña. En la entrada, en toda la entrada, que siempre ha sido una problemática los colchones. Y quienes los botan, la gente le paga, no sé, o si le pagan o les piden el favor a los recicladores. Los recicladores son los que están contaminando el caño, el rebalse. Un señor ya, un viejito por decirlo así, un abuelo que es reciclador, que anda con una niña, una muchacha que es como con síndrome de Down. Tiene unas características de síndrome de Down. Ellos siempre andan los dos. Él es el que estaba dejando en la noche, antenoche, el colchón ya de noche. Yo le llamé la atención, pero hizo caso miso. Llamé la policía y tampoco hizo nada. Y ahora, pues, ya van dos días y ya están ahí los colchones en toda la entrada de la bajada hacia la Arasada. Ahí apenas deja la pavimentada de la venta de la piña, apenas empieza la bajada. Ahí están los dos colchones a la derecha. De que la dejaron el señor reciclador, el abuelo, el reciclador, y lo dejan y como si nada, contaminando. Y siempre la problemática con los colchones. La vez pasada fue una problemática también con el pocolón de colchones de rebalse. Los cogen de noche y los mandan a botar con esas personas. Gracias, Marandúa.